El tango es algo que se siente en su música, en su danza, en el contacto con el otro, porque el tango es muy emocional, no te puedes mentir, bailar un tango alegre cuando estás triste, no todos los días te levantas para bailar tango. El tango es más de apasionarte contigo mismo que con la otra persona, lo bonito también es que eso lo transmites con otra persona, perfectamente puede haber un tango muy apasionado entre los dos, termina el tango y chao. Mi ritual es respirar, controlarme y dividirme entre la bailarina y Morín, Morín se queda atrás y la bailarina atrás y morir. ¿Qué es lo que más me gusta de bailar? Sentirme bien conmigo, tranquila y cómoda con el otro. Morín era una niña insegura, desconfiada, tímida, triste, depresiva. Morín, la de ahora, es una persona más alegre, más segura, con metas. Al redescubrir tu cuerpo, redescubres muchas cosas en ti, que no sabías que la tenías, que por alguna condición temporal se sienten feas. Y al redescubrirse dicen, oigan, no, no soy un costo. Yo no soy la del estereotipo bailarina de tango de escenario, que es casi como una bailarina de ballet delgada alta. No, yo no soy así, yo soy más bien unos 63, gordita, ¿sí? Pues no soy así la super belleza exótica ni nada por el estilo, o la super belleza europea, no, soy yo. Pero eso me ha costado, he sido un poco rechazada con mis propios compañeros y amigos, con mis propios maestros, que me subestiman por un cuerpo. Sé que bailo mejor que una supermoda. Mi fortaleza no se la entrega, se la entrega cuando baila con el otro. El artista en general lo es bien visto. Luchársela en esto depende de la gente, depende de las instituciones. En la masculina es más fácil adquirir trabajo porque hay más mujeres que piden bailar en tango. Meterte a un apartamento sola con un señor es de mucho peligro, que no sabes quién es porque no lo conoces. Y lo otro es porque las señoras no quieren aprender a bailar con la mujer, quieren aprender a bailar con un hombre. No es fácil, es con las unidades. Lucharse aquí, en este mundo del arte, en el mundo de la danza, es duro. La milonga es un espacio social donde se reúne mucha gente para bailar tango. El tango es más allá de un escenario. Tú en Medellín encuentras ningún buen tango que es un escenario, no en Medellín. Una de las pioneras es Marta Mejía, mi maestra. Ella fue argentina a mirar la movida del tango allá y vio que ella es sentido social, donde todos bailan con todos. No es solamente escenario. Entonces ella abre las milongas en Piazola, Cali. Y ahí pues tiene éxito con Juventa, donde viene acá a Bogotá. Y abre la escuela Piazola y empieza a formar jóvenes milongueros. Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue reliquión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay de otro igual, que me hizo comprender con el viento del mar, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, corazón, sin dolor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue reliquión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. ¡Ay, qué vida tan oscura, corazón, sin tu amor no viviré! Ya no estás más a mi lado, corazón, solo tengo soledad.